Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo por este medio de comunicación y bueno, muy buenos días también para todo su equipo de prensa. Hermano, muy buenos días, es importante informar qué es lo que se está haciendo desde el gobierno nacional para también evitar las enfermedades emergentes a nivel nacional, entre ellos hablamos del dengue. Bueno, nosotros como Ministerio de Salud, desde que se empezaron a reportar los primeros casos del brote de dengue en los departamentos, sobre todo en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni, nosotros hemos estado coordinando, hemos tenido reuniones de coordinación con los diferentes servicios departamentales de salud y con los municipios, para realizar acciones de contención de la enfermedad. La semana pasada, por ejemplo, el domingo se realizó el lanzamiento de manera oficial por parte del señor Ministro de Salud de las brigadas que van a coadyuvar en el brote del dengue en el departamento de Santa Cruz. Se han lanzado brigadas en coordinación con el Ministerio de Defensa, lo cual están trabajando arduamente en la ciudad de Santa Cruz para eliminar sobre todo los criaderos del mosquito, que son el causante de la enfermedad. Se está realizando la fumigación casa por casa de todos los barrios de la ciudad de Santa Cruz. Se está, por las brigadas médicas del programa Sapsimi Salud, están recorriendo los barrios de la ciudad de Santa Cruz buscando pacientes sospechosos de la enfermedad para realizarle el tratamiento oportuno y evitar las complicaciones. También se está realizando el recojo de todos los desechos donde puedan ser acumular el agua y puedan ser criaderos de mosquitos. También se está realizando todas estas acciones en conjunto con el municipio de Santa Cruz de la Sierra. También el día de ayer se han hecho aperturas de nuevos centros de salud para atención a pacientes pediátricos. Sabemos que esta enfermedad, este nuevo subtipo está afectando mayormente a niños y a niños y adultos, a jóvenes. Entonces se han reabierto cuatro centros nuevos de 24 horas con camas en el departamento de Santa Cruz. Tenemos el centro del Tatú, el Bajío, el hospital del Plantezmil y el hospital de La Pampa y la Isla. Lo cual el Ministerio de Salud ha garantizado el personal especializado, en este caso pediatras, para hacer la atención a estos niños que lleguen enfermos a estos centros de salud. Y bueno, así poder descongestionar los hospitales de tercer nivel, lo cual en las semanas que estuvimos allá en la ciudad, vimos que había bastante afluencia de pacientes, sobre todo de niños menores. Entonces con todas estas acciones son lo que está realizando el Ministerio de Salud para poder contener el brote de esta enfermedad en el departamento de Santa Cruz. Y también se están realizando acciones en otros departamentos, como el departamento del Beni, que ya suma más de cuatrocientos casos también. También se han hecho estas acciones, se están realizando en este momento para evitar que hagan más muerte de personas, para evitar más contagio de personas. Y bueno, son todas las acciones que estamos haciendo como Ministerio de Salud y que vamos a seguir trabajando en coordinación con estos municipios hasta lograr poder acabar con la enfermedad y bueno, disminuir los casos en estos departamentos. Hermano, por favor, si podemos recalcar de qué forma la población puede detectar esta enfermedad y cómo ellos mismos pueden prevenirse. Ya, bueno, lo primero es en la prevención es el control ambiental. Sabemos que este mosquito convive con nosotros en nuestras casas. Es un mosquito que vive en la casa, le gusta vivir en aguas limpias, poner sus huevos en aguas limpias, no en aguas sucias. Entonces el mosquito va directamente a los tanques que tenemos en nuestra casa donde almacenamos aguas para bañarnos, para tomar. Y ahí es donde el mosquito va y pone sus huevos y ahí es donde se reproduce. Entonces es muy importante que la población vea todas estas cosas, que vean sus tanques. Si están tapados, tienen que estar bien tapados para evitar que el mosquito ingrese. Los objetos que tuvieran en el patio, tuvieran el aire libre y fueran acúmulo de agua de lluvia, tienen que eliminarlos porque ahí va a poner el huevo también el mosquito y se va a poder reproducir. Entonces eso nos tiene que ayudar la población, nos tiene que ayudar en la limpieza. Es muy importante la limpieza de sus canchones, de los alrededores de sus casas para poder evitar de la propagación del mosquito. Y bueno, en cuanto al manejo del paciente, tienen que acudir a los centros de salud ante los primeros síntomas. Sabemos que esta enfermedad, los primeros síntomas es la fiebre. La fiebre, el dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los ojos, en los niños les da vómitos, diarreas. Y bueno, acudir en las primeras etapas es lo mejor para evitar que estos niños se compliquen y evitar muertes en el país. Tenemos que recomendarles a los padres, ni bien haya el primer síntoma de la enfermedad, acudan al centro de salud para que ahí sea evaluado por un especialista, un médico, y se les dé el tratamiento oportuno y evitar que se compliquen, ya que la mayoría de los niños que se están complicando son niños que ya estaban enfermos una semana anterior y no acudieron al centro de salud. Ya fueron al hospital cuando estaban ya con síntomas de alarma, ya estaban complicados. Entonces es muy importante, por eso acudir al centro de salud en etapas tempranas para evitar estas complicaciones. Otra recomendación que damos es no automedicarse. Hemos visto que hay muchos padres que están automedicando a los niños, están dando medicamentos que no están indicados para esta enfermedad. Y lo que está haciendo es complicar el cuadro clínico de los niños, porque le están dando paracetam, le están dando ibuprofeno, le están dando aspirina y son medicamentos que no se deben de consumir o de tomar cuando hay dengue. Entonces esto también es muy importante, que los padres nos automediquen a los niños, acudan al centro de salud, ahí es donde se les va a entregar el tratamiento que es para esta enfermedad. Doctor, por favor, para culminar esta entrevista acá en el Departamento de La Paz, durante la jornada pasada el responsable del hospital Agramont ha informado que se ha detectado un caso de dengue y también 20 personas estarían en observación, hermano. Sí, tenemos sobre todo en el norte de La Paz, que es frontera con Beni, la parte de Beni y más que todo la Amazonía del Beni, que sabemos que es un lugar tropical, han detectado 73 casos en estos lugares, lo cual sí, efectivamente, algunos de ellos han empezado con síntomas de alarma y han sido referidos a hospitales de acá, de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces también se están realizando acciones en este lugar, se está coordinando con el municipio de estos, en este caso los alcaldes de estos municipios que están afectados del norte de La Paz, para tomar acciones también, se están tomando acciones en estos lugares para evitar también el contagio masivo y evitar que siga propagándose el mosquito y evitar más enfermos, ¿no? Pero sí, también estamos coordinando con estos municipios del norte de La Paz. Muchas gracias, hermanos. Recalquemos las recomendaciones para la población y también para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Tal vez hay alguna línea gratuita para que la población pueda recibir la información. Bueno, tenemos nosotros como Ministerio de Salud la línea de telemedicina, la 810-1104, que esta línea está habilitada no solamente para dengue, también para COVID, para viruela del mono y para otros tipos de enfermedades, ¿no? Que, bueno, se puede llamar esa línea, es una línea gratuita, donde ahí le va a poder informar un médico de todas las acciones, la prevención en cuanto a la enfermedad. Entonces pueden también consultar esas líneas, ¿no? Muchas gracias, hermano. Esperamos un próximo contacto, ya que también es importante, ya que las autoridades del gobierno nacional van señalando y van informando que se van realizando las formas de prevenir de las enfermedades. Gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias a usted y por la invitación. Y bueno, siempre nosotros como Ministerio de Salud estamos acá predispuestos con la mejor manera de colaborar con la información por medio de sus medios de comunicación y de todos los otros medios de comunicación del país para que las personas sepan qué hacer en este caso y qué no se debe hacer en estos brotes de enfermedades.